Hola, bueno, hoy les quería hablar sobre algunos cambios ya obvios en el botado, por ejemplo Ahora, sí o sí, tiene que haber un soporte Y un tanque O al principio de la partida ya decían qué línea iba a ir cada uno Si hiciste eso de entrada, de seguro venís del lón Antes era diferente En mis tiempos, cualquiera iba a cualquier lado Como por ejemplo, podía ir un Magnus en Mid Y antes, el mismo team podía hacer los 5 tanques y ganaba la partida Pero no Si Magnus, o Fazer's Void, o Spirit Breaker llegaban a ir mid, terminaban siendo bañados Si te mataba un creep, decían o ya perdimos o eres un no Y si vas con un Venomancer y sos carriollador Venomancer es soporte Repórter Long No sabe jugar Y aún así, lo seguía usando Si llorar, ni llorar, ni llorar, ni llorar No sirve de nada ahora que te perdí Te quiero recuperar Ven, ven, sálvame Ven, sálvame Despiértame Rescátame Del sufrimiento